Desdichado el hijo Por cambiar de vida más no se dan cuenta Que en su soledad los están matando Ellos no piden riqueza Quisieran tenerlos por siempre a su lado Porque el dinero no es todo Cuantos en la vida lo hemos comprobado Pues conozco el caso de gente tan buena Que jamás pensaron quedarse tan solo Tienen la desgracia de tener sus hijos Y los han dejado en el abandono Estados Unidos no tiene la culpa De ser la misión de tantos mexicanos Hay muchos que han muerto de solo intentarlo Y a su pobre gente la dejan llorando A veces por la misión y la maldita pobreza Tenemos que dejar a los que más queremos en la vida A nuestros queridos padres El billete verde que tantos persiguen Tiene la fortuna de ser codiciado Mientras que en el rancho Todos los pobres ancianos rezan por sus hijos Que son explotados Estados Unidos Estados Unidos no tiene la culpa Esa es la misión de tantos mexicanos Hay muchos que han muerto de solo intentarlo Y a su pobre gente la dejan llorando 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 Y a su pobre gente la dejan llorando